Bueno, mis queridos alumnos, amigos y amigas que me veáis a diario, es un placer para mí por vuestros comentarios y por vuestro whatsapp, que vais progresando, me mandáis algunos de vosotros los vídeos de lo que estáis haciendo y realmente es, de verdad que es una increíble. Bueno, pues una falseta de mi cosecha de Fandango de Huelva y un Fandango de Huelva y un Fandango de Huelva. 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 Vale. Venga, poco de abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!